Presenta El nombre es Edwin Chacón Edwin David Chacón Castro Edwin David Chacón Castro Una frase sobre qué trajo usted Sobre la perseverancia Perseverancia también es hacer las cosas a tiempo Traje su cartelito La señora Pizarrón ya lo está Esperando, mira como tiene los brazos abiertos Pégame el cartel Y está brava Hoy día vimos Coloides La explicación de Vanessa La explicación de Marlene Marín Suárez Marlene Marín Suárez La mamá estuvo brava cuando le di a luz No estaba brava Estaba contenta Laurita, ¿se presenta? Laura volvió a entrar Ya la clase la expusieron Prácticamente Las tres damitas Y el aporte del ayudante Voluntario Lo que hicimos nosotros fue comprobar Si los conocimientos estaban bien Puestos Y aprendimos Mejor dicho Todos aprendimos los errores Pero Aprendieron más quienes cometieron Errores ¿Cuál fue la falla de Laurita hoy día? Pequeña gran falla Puede que en una de las fórmulas No se entendía bien Si la No se entendía No comprobó Y copió Salió A la misma hora Con el mismo chico Y otro chico A la misma hora Hay un Relajito Entonces tenemos que Laurita cariñosamente Compro Va Y pasamos a lo más importante De la clase Bueno, ahí están los carteles Que pusieron Otro que ya está escondido Ese gran cartel Que lo hizo Laurita Ya está corregido La fórmula Ya la corregimos Pasamos a las frases célebres ¿Quién nos va a leer Perseverancia? Freddy Moreira Freddy Moreira A ver Freddy Dijimos Todos los que se presentan Dos nombres Dos Apellidos Freddy Alejandro Moreira Solor Yo voy a leer la frase Sobre Perseverancia ¿Qué dice? Haz todo lo que puedas Y no te preocupes Por lo que no puedas ¿Qué significa eso Freddy? ¿Qué significa? Que tenemos que hacer Lo que tenemos al alcance Pero No debemos preocuparnos Por lo que no podamos hacer Porque con el tiempo Vamos a poder llegar a hacer Yo lo veo con el examen Te vas a preocupar Por lo que no pudiste hacer No Preocúpate Por lo que puedes hacer Pero hazlo Bien De lo que no puedes hacer ¿Qué vas a hacer? Yo no juego en la selección ¿Qué vas a hacer? Simplemente Llorar lo perdido Debería haber Entrenado bien De chiquito Bien Ser hincha A ver Jack ¿Qué frase va a leer? Trabajo duro Trabajo duro ¿Dónde está eso? Para ser exitoso No tienes que hacer cosas extraordinarias Sino que hacer cosas ordinarias Extraordinariamente bien No la No entendí Otra vez repito Para ser exitoso No tienes que hacer cosas extraordinarias Haz cosas ordinarias Extraordinariamente bien Por bien No ¿Qué significa eso? Josué Que hay que hacer cosas ordinarias Pero extraordinariamente bien Que si queremos llegar al éxito Tenemos que hacer las cosas bien Y Tenemos que hacer las cosas bien Y así Llegaremos al éxito De la única forma Mira Cualquier cosa Que esté hecha Si la haces extraordinariamente bien Te va a ir bien Es un ejemplo El iPod Ya todo estaba hecho Lo que había es que combinarlo Pero extraordinariamente bien ¿Está claro? Lo pequeño que hagas Hazlo bien Tu tarea Tu resumen Lo haces extraordinariamente Bien Bien Vimos Eso tenía que ver ¿Con qué cosa hay aquí? Catiúr Catiúr ¿Cuál es la frase? Sí ¿De qué hora requiere la frase? Trabajo duro Trabajo duro Bien ¿Quién sigue? Glover Luis Mogro Ruiz A ver, ¿dónde es Luis? ¿Qué más? Glover Luis Mogro Ruiz Talento Talento y talante Es algo que se conjuga con tiempo y aguante Está bonita esa frase A ver, léela otra vez Talento y talante Es algo que se conjuga con tiempo y aguante Yo le dedico esta frase a Jacqueline Léele para ellos Talento y talante es algo que se conjuga con tiempo y aguante Es decir Tenemos que tener paciencia Paciencia, paciencia, eso es importante No vas a ser ingeniero en un día Te tomará algunos pasos Bien Nos falta la frase de Dignidad La va a leer Marlon Zambrano Marcini Marlon A ver Marlon Tengo un mensaje para ti hace mucho tiempo Tú deberías trabajar duro Para que te conviertes en ayudante Cuando expones, expones muy bien Y hasta hablas medio chillón Está bonito Dignidad La derrota tiene una dignidad Que la victoria no conoce Laura Borbón y Triago Hecho por John Luis Borges Ah, perdón A ver, el autor de la frase es John Luis Borges Hecho por Laura Borbón y Triago No Laura no tiene nada que ver Con lechura de Luis Borges Luis Borges le hicieron en la Argentina Laurita lo que hizo fue es Traer la frase en este transportador de papel A ver, léete otra vez Dignidad La derrota tiene una dignidad Que la victoria no conoce ¿Cómo entiendes eso, Axel? Que incluso en la derrota Podemos aprender cosas Y ser dignos Porque generalmente Si ganamos todo Nos podremos perder la humildad Oye, el que es derrotado Tiene que levantarse Y una vez que es levantado Demuestra que es Digno Es decir La victoria tiene sus méritos Pero también tiene Dignidad De haber salido mal en un Examen y corregido No crea que van a sacar 100 en física No va a ser así Ni en matemática La parte que no has hecho Tiene una dignidad Revísala Domínala Y una vez que las hayas Dominado Te vas a sentir Más Digno La clase de hoy Tiene que ver Con el tema Central de hoy Que lo aprendimos Con Laurita Todo hay que Revisarlo Todo Con usted Mucha paciencia Vanesita Recuerde Explicamos Dos nombres Dos apellidos Los muchachos No escuchan Bien Y si escuchan bien No actúan Bien Falta bastante Para de Juan Coger Todas las Todo el mensaje Los felicito Ya se quieren ir Aplaudan fuerte